hola amigos qué tal en este vídeo os enseño cómo reparar una termomil que le pasa al cliente este este cliente además de guarro lo que le pasa es que dice que acciona el motor y nota como que el motor no tiene fuerza que las cuchillas no cortan bien los alimentos es una avería común muy fácil de reparar gratuitamente fijaros yo voy a poner en funcionamiento tapa bien cerrada le doy acércate y lo pongo en funcionamiento un poco lo más que he hecho vale la cuchilla empieza a girar según la velocidad os voy a mostrar que la cuchilla está girando pero claro está girando en vacío sin alimento si le metemos alimentos el cliente no sabe que la cuchilla pues no gira bien se cree que es el motor pero no es el motor amigo no es el motor a la ciudad la cuchilla gira veis vamos a quitar un poquito más velocidad veis la cuchilla está girando lo veis amigos le doy más velocidad vale le quito y lo paro veis lo paro se frena bien todo bien todo correcto un funcionamiento aparentemente normal amigo en un funcionamiento aparentemente normal pero el cliente dice cuando la esa comida nota que la comida no la corta bien que el motor no tiene fuerza no es avería de motor vais a ver la avería que fácil es amigo la avería es de esta pieza vale voy a quitarlo ahora lo vengo la tomada de cara al móvil vale fijaros bien apago todo vale para abrir la tapa ya sabéis que tiene que estar en posición cero para poder abrir la tapa vale veis la cuchilla gira bien vale pero si aguantamos aquí amigos si aguantamos aquí y giramos la cuchilla vais a ver cómo gira y no gira esto vale fijaros vamos de montar esto esto se desmonta así media huerta vale sacamos la cuchilla vale sacamos la cuchilla y este es el problema amigos veis la cuchilla bien este es el problema veis esto debería de ir a entero vale esto es el soporte digamos que no se aguanta veis aparentemente parece que funciona todo bien pero si aguantamos aquí que es donde va el engranaje del motor esto es lo que gira el motor veis el motor gira el alimento está aquí vale mira imagina lo que esto es el alimento el motor gira no tiene fuerza porque no tiene fuerza porque el eje gira loco vale el engranaje gira loco sobre el eje significa que esta pieza de plástico se ha despegado del eje y vamos a ver una reparación eficaz porque pegarlo no sirve de nada vale porque pegamento no le puede entrar por ninguna parte ni nada la solución eficaz sería taladrarle con un taladro una broca fina le taladramos con una broca fina que pase vale que pase que taladre el eje de acero y pase el taladro por aquí y le metemos pues un pasador pequeño o una puntillita vale le metemos una puntillita con unos golpecitos que llegue hasta el final vale que la cabeza del tornillo llegue hasta el final para que no para que después entre bien en el motor y por esta parte pues intentamos cortarlo antes vale medimos lo cortamos antes o lo que sea y después aquí lo remasamos pues aguantando aquí en el suelo lo que sea y aquí le damos con un martillito fino para que remase para que la puntilla no se escape de esta manera ya el eje quedaría pues unido y tendría que girar todo vale tendría que girar así vale todo completo vale amigo pues esa es la avería común de la termomil que se despega el engranaje de plástico sobre el eje vale aquí comienza a taladrar pero como veis se resiste porque la broca no es la adecuada ya he roto por lo menos 3 broca amigos la broca que estoy usando es de 1,5 milímetros pero es de hierro también he usado broca de titanio que me han vendido las ferreterías pero nada se sigue rompiendo ahora vais a ver como lo he solucionado llevando a un amigo y el amigo me lo trabró con una broca de acero porque el eje de la cuchilla es acero templado entonces tiene que ser una broca de acero vale fijaros que yo estoy pintando en caladrar pero nada que resiste y se me ha roto ya por lo menos 3 brocas vale amigo 3 brocas hasta que ya lo dejé y lo mandé al amigo vale como veis ahí se ve la broca rota dentro lo veis amigo la broca rota aquí ya gasté 5 brocas 5 brocas gasté recordar una broca de 1,5 milímetros es el adecuado amigo una broca de 1,5 milímetros para luego poner el pasador ya que el eje es muy fino así que tiene que ser una broca de 1,5 milímetros pero de acero porque si no no taladrará el eje porque el eje es acero templado como veis amigo finalmente se consiguió taladrar ya que costó muchas brocas por lo menos 5 brocas roto como habéis visto anteriormente porque el eje es de acero templado amigo entonces finalmente fui a un conocido compañero mío y me lo hizo con un taladro y una broca de acero vale una broca de acero de 1,5 milímetros y de paso le puso un pasador a presión vale un pasador a presión como os mostraré en la imagen vale amigos podéis poner una puntilla pero yo os recomiendo un pasador lo podéis comprar en la ferretería vale fijaros que ya está sujeto al eje entonces ahora tenemos que comerle un poquito al saliente para que encaje bien pues las muecas del engranaje en su sitio vale fijaros bien vamos a ver si encaja vais a ver que no encaja muy bien no encaja hasta el fondo hay que darle presión pues entonces vamos a comerle un poquito pues con un rotafleo algo con cuidado eso saliente del pasador vale como veis está totalmente atravesado vamos a ver bueno vamos a terminar vamos a ver vamos a ter vamos a ver vamos a ver Foundation vamos a comprobar si entra suave y como veis, entra suave suave, lo veis, perfecto amigos, entonces ahora vamos a proceder el montaje, el montaje pues ya sabéis que es muy fácil que esto lo desmontáis vosotros para limpiarlo, el montaje es, vale, espérate, espero que enfoquéis bien que está bien repasado y todo, fijaros bien, que está bien repasado y todo, veis, totalmente a ras, veis, perfecto amigos, vale, vamos a comenzar con el montaje, un toquecito de la pantalla, se pone un cuadradito, vale, como veis el eje está ya totalmente, el eje está ya, veis, fijo a esto, vale, perfecto, vamos a comenzar con el montaje, el montaje es fácil, veis que te hayas dos muguesitas, va metido aquí así, ahí, que sobresalga por aquí, veis, y ahora esto que es el seguro, que va a media vuelta, esto va así, ahí, veis, y ya se queda fijo totalmente la cuchilla, veis, el eje se gira perfectamente, y nada, ya ponemos esto aquí así, recordad que hay que ponerlo en cero para poder el seguro cerrar, y listo, vamos a enchufarlo para probarlo, voy a quitarle esto, voy a enfocar bien la cuchilla para que veáis que se gira bien, vamos a empezar con la mínima velocidad, ahí tiene la mínima velocidad, vamos aumentando la velocidad, una reparación perfecta, amigos, y muy barata, funcionamiento perfecto, ahora el cliente podrá meter alimento que lo cortará sí o sí, amigos, sí o sí, lo que le pasaba era eso, que la cuchilla no tenía fuerza de cortar los alimentos, giraba loco porque el engranaje estaba despegado del eje de acero, ¿vale, amigos? Pues nada, reparación fácil y gratis, así que aprobéis, amigos, y reparen vuestra propia Thermomil, una solución barata y sencilla, aunque la pieza se vende por ahí a 48 euros creo que o 25 euros, y ostentioso la original creo que es, pero para qué comprarlo si lo podía hacer vosotros, así que nada, amigos, aquí me voy a despedir, y nada, amigos, pues lo he dicho, una solución barata y fácil, así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis, que le doy a me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que seáis al momento de los vídeos que subo, un saludito, amigos, y hasta la próxima, adiós, amigos. ¡Gracias!